Tengo una cara en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo a estar aquí Tengo una fe y una cura que va conmigo y me cura desde que tengo aquí Tengo una buena ferida desde tu sobra y de mí que no me deja de vivir Tengo una buena ferida desde tu sobra y de sed y de mí que no me deja de vivir Tengo una mañana constante y los gran morelas mirando a este pintado de azul Ser injusto, amor y tu suerte, nunca he tenido el finado Tengo un bar fino a otro lado, tú eres mi norte de azul Voy voy a meter de nuevo, voy a venir el codo Se suira fez un chico, se sube el don no me deja de liar Voy voy a meter de nuevo al alegrame tamente ya Vamos a hacer una fiesta, un mar y este amor no es capaz Tengo una frase volcada, entra en mi boca y me almohada Quédeme de lugar entre mí Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi noche Cuando los das, se va contra mí Tengo una mañana constante, una pared y se da También brinda la canción de tu amor Tengo tu amor y tu sueño, que nunca viví en tu vida Tengo el mar de los dos lados, que eres mi nombre y mi sol Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña a mi ¡Gracias! 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 ¡Faltan tres minutos!